Muy buenas a todos, soy Elis otra vez y vamos con la segunda canción del día Toca el turno de una canción muy esperada por muchos Sobre todo por Chinito On Fire Que me la ha pedido dos o tres veces El tema es que claro, tengo otras canciones antes y tengo que ir más o menos, seguir un orden Por eso no la hice antes Pero pienso que mucha gente la estaba esperando porque en el mensaje que Chinito On Fire me la pide Le han dado me gusta a varias personas, entonces porque la querían Entonces llegó el momento, Canserbero, Jeremías 17 2.5 No sé, o barra o guión, es que no sé cómo es Vale, Canserbero, esta canción es del disco Muerte que está editado en 2012 Y vuelvo a repetir, me la pide Chinito On Fire Y me la pide también Jeremy Rojas Así que va dedicada para los dos Y para todo el resto también O sea, va dedicada a ellos dos que son los que la piden Pero dedicada para todos los suscriptores Y los que no sean suscriptores la vean y les gusta Por favor suscríbanse y pidan también su canción La canción, el video lo saco del canal de Zed Lo dejaré en la descripción para que vayan a su canal y se suscriban también Y bueno, sin más, vamos con el poeta Canserbero Porque yo ya lo digo así, es un poeta, era un poeta Así que vamos con Jeremías 17.5 En ninguna Cuídese de la envidia, mijo Mirándome a los ojos, mi vieja Descansa en paz ya, una vez me dijo Y qué razón tenía al advertirme de esta vida puerca No críes cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas Me he dado cuenta que la verdad es tan relativa Y la realidad es de tanta mentira Perros tratando de invadir mi propiedad privada Mientras dormía, buscando robar mis hembras Mis reales, mijo mía Maldito sea el hombre que confía en otro hombre Gran verdad en esa frase se esconde Me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien En el planeta de la hipocresía Válgame, soy un inuso Tan bravo que me la doy Y el abuso es natural Que en contra de mí den uso Mundo sucio Donde todos piensan solo en ellos mismos Malditos mil veces Títeres del egoísmo Para un poquito Es que con Canserbero hay que parar un montón de veces Porque es fenomenal ¿Hasta dónde vamos? Dígame si no era un poeta el tío, macho Hay frases que seguro la saca a otro lugar Porque él explica En la canción cuando va cantando Dice Es como dicen Y tira una frase y cosas Pero era un poeta Muchacho era un poeta, macho Este es pa' ti Pa' ti tú que me traicionaste a mí Me das la mano Con tu cara yo no fui Y yo inocente de la vida Porque todavía no sabía Que tu risita venía Con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie Que no tenga ganas De matar a alguien Por falso coño a su madre Otra mano con puñal en mi dorsal Mano de un tal carnal Hermano que mi mano solía estrechar El más traidor puede que lo tengas de frente Bebiendo tus fríos Compartiendo tu cena caliente Ojalá se ahogue los que siempre mienten Y unas veces del infierno Que se quemen para siempre Nunca había pensado que tu socio Puede ser un sucio Que por un negocio te puede dar chuzo Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos Pero el odio me enseñó a ser un lince Nunca un pelejo Con los dedos de una mano eran contados Lo que esa misma mano por ellos metía al fuego Ahora por un seguro En traje de cordero Cancerbero está pensando En tener que volar sin dedo Por eso ya no creo Ni en mi almohada Ni en mi sombra O sea en nada Ni siquiera creo en mi viejo Si algún día te digo que te creo No me creas que te creo Porque ya no creo ni en mi reflejo Es fenomenal macho Es fenomenal Es fenomenal Son letras que llegan macho Aparte Esto se ve día a día Lamentablemente Si buscas una mano amiga Empieza por tu brazo Solo supe a punta de coñazo Ojalá mi vida se alarga Pa' ver cuando la tuya fracasa Y pisar tu mano Cuando me pidas que te alce mi par Soy simplemente inexpresivo Cuando escribo Ya casi no bebo ron Si no vino Y de corazón digo Que la sucia venganza mate al alma Y la envenena Pero cuando de traición se trata así Vale la pena La palabra vale La trampa sale Los varoncitos se ven a los ojos Para decir verdades Deja la cola cuando pierda batalla Que esa no es la guerra Y si alguna te falla Cámbiala por perra Pon de mierda la sangre de piedra Corazón Súbele volumen Repíteme la oración Maldito sea el hombre Que confía en otro hombre Y los que traicionaron Recuerda sus caras y sus nombres Solo hay una cosa en ti que admiro Y es que como siendo tanto cara Puedes todavía dormir tranquilo Por mi parte bien Yo sonrío Pero por mi madre Que no es bueno Tenía que ser veros enemigos El barrio no pasó en vano Como Willy Colón En el profundo de mi corazón Soy malo Estos malditos que hagan palo Piensan que yo no estoy claro Que no soy un coño de madre Mis hermanos Yo soy la vida y la muerte Y no creo en nada Ni leyenda viva Ni leyenda muerta Ni resucitada Yo soy real Como Bolivia y su espada Dándole puñalada A los hipócritas Por sus fachadas Es que tengo que parar Era un poeta Era un fenómeno La manera De cantar Del tipo Porque vos podes escuchar Rap Hip hop Trap Todo lo que vos quieras Que sea más o menos Este tipo de música Y yo creo que no hay nadie Que cante como cantaba él Nadie Nadie La manera de como ponía la voz Como tiraba las frases Como Buah Era un grande el tío macho Era un grande Me sabe mierda Cultura Putas y fama Esta canción no es pa' que pegue Ya tiene verdad pegada Vivirás trauma Cuando no tengas pana Y notas que las que te dicen Que te aman Me miran con gana Me sabe culo el flow Y las habilidades Yo soy toco No me salen rimas Que no sean reales Dios quiere No te encuentres A González afuera Y te invito a una cancha Hasta que alguno De los dos se muera Un coño de madre Caballero ¿Verdad? Si puedo te apuñalo Hasta con el lápiz Que sepa el tema Farsantes Hay más que moscas Donde te cagaste O mal olor Donde measte Sin metáforas Bastante Una mano te corta La otra Como dijo Tempo Y las acciones No se las lleva el viento Que te perdone Cristo Si existe Porque si por mí Puedo cantar esto Mientras meo en tu tumba triste Que suba la mano Que no crea nadie Y si nadie la sube La subo yo Ojalá te mueras Antiguo compadre Nos veamos en el infierno Pa' volvete a matar Yo Dios no puede duplicarme Lo que pienso Cuando te observo Porque más de una vez No puedo entrar al infierno Y a mí no me digas Tu hermano Que pa' ti soy cáncer Veo Rony Tronco El mamá huevo Cuídese de la envidia Mijo Mirándome a los ojos Mis viejas Descansen pa' ya Una vez me dijo ¿Y qué razón tenía Al advertirme De esta vida puerca No crías cuervos O arrancarán tus ojos De sus cuencas Deja de llorar Maldita puta Si me ha botado lágrima Bueno Hasta acá tenemos la canción La verdad que Espectacular Espectacular Es que Toda real la canción Toda real Es que es así la vida Lamentablemente Lamentablemente Y yo también digo Que en paz descanses Tyron José González Oramas Cáncerbero Qué bueno que era Qué bueno que era Lástima Que haya muerto Tan joven Escuchando las canciones Y todo Yo creo que no se tiró El de un décimo piso Sino que lo empujaron Porque Qué sé yo No sé Y más escuchando esta canción O sea Un grande Un grande el tipo La verdad Un fenómeno Un fenómeno Sigo agradeciéndolos A Bios Bios Que es el Suscriptor que me pidió La primera canción De Cáncerbero Yo no lo conocía Y me pidió Mundo Piedra Ahí empecé a conocer A Cáncerbero Espectacular Espectacular Lástima no haberlo Conocido antes Porque disfruto Con sus canciones Esta no la había Escuchado Porque me la habían pedido Yo cada canción Que me piden Trato de no escucharla Porque como no lo conozco Trato de no escucharla Para poder reaccionar Y que sea Una linda reacción Espectacular esta canción Espectacular Espectacular Bueno Espero que la hayan disfrutado Chinito on fire Ahí tienes tu canción Jeremy Rojas Ahí tienes tu canción Y a todos los que le gusta Cáncerbero Ahí tienen su canción Espectacular Espectacular Mañana tendremos otras dos No serán de Cáncerbero Serán de otros grupos Porque me piden muchas cosas Espero que a todos Los que les gusta Cáncerbero Igual vean los otros videos También Porque tal vez Descubren algún grupo De música Que tampoco conocen Como me pasó a mi Con Cáncerbero Y les puede gustar Así que La música es vida La música es alegría Y la música es para disfrutar Espero que hayan disfrutado El canal De este video Set Lo dejaré en la descripción Un abrazo para todos Espero que se suscriban Que le den dedito para arriba Que activen la campanita Y que me dejen comentarios Y a los nuevos Que me dejen comentarios Diciendo que son nuevos Así le doy la bienvenida Un abrazo para todos Y nos vemos mañana Con otras dos ¡Gracias!